Todos estaremos atentos con lo que haga Estados Unidos en el fútbol en los Juegos Olímpicos París 2024, tanto en la rama femenil como masculina. El equipo de todos tendrá representación en esta justa en el deporte más popular del planeta, que va en franco ascenso en su territorio tras la llegada de Lionel Messi y otras estrellas al MLS y de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que organizará en su mayoría el Team USA y domina los Juegos Olímpicos. Aunque no esta disciplina, por lo que será todo un reto. Marco Vitrovic llevará la batuta de una escuadra plagada de promesas del balompié estadounidense masculino, que ha dejado muchas dudas tras su amistoso contra Japón y que irá como el equipo a vencer de CONCACAF tras llevarse con contundencia en Honduras el campeonato sub-20 de la zona en 2022. Estados Unidos se clasificó por primera vez desde Beijing 2008 y añora con emular o superar su cuarto lugar en Sydney 2000, más cuando México ha logrado un oro y un bronce en sus 16 años de ausencia y previo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Con más posibilidades y en otra realidad está el combinado nacional femenino, que pese a vivir la peor crisis de su historia, sigue siendo un equipo fuerte y favorito al metal dorado como rey de copas y potencia. Ahora lo intentará con un cambio generacional en proceso y Emma Hayes al mando, quien espera darle al Team USA y el campeonato olímpico por primera vez desde Londres 2012 y así mejorar el bronce de Tokio 2020 y el fracaso en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Hasta el momento la preparación ha salido bien a secas, con resultados favorables contra Colombia, China y República de Corea, y después de componer el camino, tras la caída con México y ganar la Chivilis Cup.